Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Youtube, soy Ana y hoy vamos a pintar estas calabazas y vamos a decorarlas. Nos pueden servir para decorar un rincón de nuestra casa o para hacer alguna foto de Halloween y así que primero vamos a pintar la base y luego ya acabaremos de decorarlas. Yo he cogido una de esta forma porque me parecía muy simpática y luego dos más tradicionales que ahora las venden en todas partes y no sé cómo estarán de sabor pero como es para decorarlas la verdad es que me parecía que estaban muy chulas. Voy a pintarlas con pintura acrílica de Martha Stewart que sirven para todo tipo de superficies y después seguimos decorando. Voy a empezar pintando esta con un poco de blanco, me he puesto un papel vegetal abajo de estos del horno y así también me sirve para echar directamente aquí la pintura. No me quedan muchas de estas pero como punde bastante yo creo que me llegará. Voy a pintarla de blanco, ya sabéis que me gusta mucho el blanco y negro y así después le haré alguna cosilla en negro. Y bueno pues así voy repartiendo la pintura. Y cubriré la calabaza por completo. Me dejo el rabillo que lo pintaré después de dorado, seguramente o de negro. ¡Gracias! 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 ahora que ya tenemos la calabaza seca, voy a dibujar una carita muy sencilla y lo voy a marcar primero con un lápiz. Hay un montón de ideas en internet, yo miro mucho en Pinterest antes de hacer cosas Pero luego voy a ver como me sale y lo que me gusta Pero si queréis más ideas seguro que encontráis algunas chulas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video